En un acto de protesta por los discursos de odio contra mujeres trans, la diputada Salma Luevano, de Morena, se rapó y difundió las imágenes en sus redes sociales. El cabello crece, las vidas no regresan, manifestó la legisladora y responsabilizó al diputado Gabriel Cuadri sobre lo que ocurra a las mujeres trans. Me duele, me duele el alma, pero quiero ser flora por todas, todas que han sido víctimas precisamente por este tipo de personas. Ya no te lo permitiremos, Cuadri, ni a ti, ni a quienes sean tan solitos y hagan uso de esos discursos de odio. Ya basta. Hasta aquí, Cuadri. La diputada Salma Lueva nos está rapando el cabello en nombre de protesta hacia todo tipo de género de violencia sobre las mujeres trans, nuestras compañeras que han sido muertas, asesinadas por discursos de transfobia, como los de este tipo de personajes y de otros muchos que lejos de ayudarnos, solamente nos orillan a ser violentadas y acabar en suicidios y en asesinatos de odio. Basta ya. Ni una más. Por ustedes, hermanas, por ustedes que han sido víctimas por este tipo de personas. Ya no más. Ya no más. Ya basta. Ya basta. Estamos cansadas de tanta violencia, de tanta muerte, de tantos actos sin solución, de hacer como que no pasa nada y de voltear la vista, de quedarnos sin justicia. Esto representa mucho para mí, pero representa más ser sororado con todas ellas. Sí, ya basta. Ya basta. No te lo vamos a permitir. Y eres responsable de lo que le suceda a cualquiera de mis hermanas y a mí también. No quiero ser la siguiente, ni ni una de ellas más. Basta ya. Basta ya.